El Día Internacional de la No-Violencia se conmemora cada 2 de octubre por el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del Movimiento de la Independencia de la India, pionero de la filosofía y la estrategia de la no-violencia. El objetivo de este día es difundir el importante mensaje de la no-violencia, incluso a través de la educación y la conciencia social, ya que es un tema de relevancia universal con el fin de conseguir una sociedad de paz, tolerancia, comprensión y sin violencia. Un término que frecuentemente se utiliza como un sinónimo de pacifismo, un principio clave que busca disminuir el poder que los gobernantes ejercen hacia la población.